Y ya se dan los hoyos para su pieza. ¡Lupe, Lupe! ¡No te vayas, güeyos! ¡Lupe, Lupe! ¡Lupe, Lupe! ¡Lupe, Lupe! Otra de aquí no van a salir saco bocado. ¡Lupe, Lupe! ¡Lupe, Lupe! ¡Lupe, Lupe! Están mañosos los paros. ¡Lupe, Lupe! ¿Llupe, Lupe? Tienes que mirar, pero viste acá. ¿Viste? ¡Lupe, Lupe! ¡Dude! ¡B�, Lupe! ¡Vamos a buscar! ¡Suscríbete y activa! En Cali tiraron un buen tapachos de caliente, son los parios en Cali y Cali. Ajá. El fonseca de la abuelita hizo marea ayer. ¿No arrancó para allá? Sí. Unos cintos kilos agarrados. Uff. Este es el grado de Martínez. Uff. ¿Conseguiste? Digo la tazera. ¿Que le puedo trablar hasta allá lo grande? Te muero en la huesa. ¿Otra vez, Pancho? Uff. Qué verga. Chaco, ya la traigo. Puele muerto, tío. No se está hablando de muerta. Puele. ¡Ay, chaval! ¿Y el otro cuchillo no trajiste? ¿El azul? No, el tan 30 en los dos Ahí no se ve hasta ¡Mucha porra! Una sala sin carmán Y al hilo a frío ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡El drag, el drag! ¡Vamos, la gente! ¡Jajaja! permito por esto lo traigo que fuerte esta se me cayó el cinto ahí viene papá qué chingada ahí viene enganchar enganchar es muy padre un truco de rito